10.3 toneladas de ayuda humanitaria venezolana para el pueblo palestino fue recibida este miércoles en Jordania. Nos amplía los detalles de esta información nuestro corresponsal Teófilo Griffin. Gusten saludarte, continuamos en la, justamente en la ciudad de Amán en Jordania, donde el día de hoy se desarrolló una actividad y es la entrega de la ayuda humanitaria por parte de la delegación de Venezuela que ha venido a este territorio para traer 10.3 toneladas de alimentos no perecederos y también de insumos médicos. Esta ayuda ha sido entregada a la organización caritativa de Hashemita que justamente va a permitir hacer un canal de comunicación de enlace con el territorio palestino donde en los próximos días se estarán trasladando en camiones esta ayuda humanitaria que ha enviado Venezuela. Recordemos es el tercer envío de ayuda humanitaria que hace Venezuela en los últimos meses para atender justamente las necesidades del pueblo palestino. En las próximas horas también estarán abordando el avión bandera de Venezuela con Biazza que se ha trasladado hasta Jordania para buscar a 100 jóvenes palestinos que van a participar de las becas aprobadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para cursar estudios de educación superior, en este caso medicina, en la República Bolivariana de Venezuela. Un programa de beca que va a permitir incorporar a mil jóvenes palestinos a Venezuela para que cursen estudios de carreras universitarias, especialmente de medicina, para luego vengan a servir a su pueblo y atender en territorio palestino. La información que le podemos aportar desde Amman en Jordania. Regresamos con ustedes a Caracas. Adelante. Teófilo Griffin en directo, nuestro enviado especial. Gracias Teófilo. Hasta pronto. Y es tiempo de hacer una nueva pausa.